Padre, no es que estás en el cielo... Padre, no es que estás en el cielo... ¡Puedes dedicarse a tu nombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Una seguidora nos envió el siguiente video después de que unos aterradores lamentos se escuchó en la calle y vi una persona sumamente extraña que se acercó a ella pidiéndole sal. Nos comenta que después de grabar el video se alejó y prácticamente desapareció sin dejar rastro y dejó de escuchar sus aterradores lamentos. Vamos a ver este impactante documento. ¡Hele! ¡Que quede! ¡Te hay más al... ¡Que quede! ¡Muchacho! ¡Te hay más al... ¡No! 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 Nuestra seguidora Shane Tsai nos envía un caso impresionante, en la ribera maya se cuenta una leyenda sobre los alushes, que son pequeños seres que custodian la zona y se mezclan con la naturaleza, personas que han tenido algún encuentro con estos seres comentan que son como pequeños ancianos, que se esconden entre las ramas que sirvan y en algunas ocasiones avientan piedras para alejar a los curiosos, en un hotel de Cancún un turista captó lo que supuestamente comenta es una lusche, vamos a ver este impactante documento. Gracias por ver el video. En un parque donde se comenta ocurren sucesos extraños, en donde se ven fantasmas, sombras, se mueven los juegos, etcétera, un padre lleva a su hija de paseo, de pronto algo extraño le sucede y el evento queda registrado en vídeo, cuando revisa lo ocurrido un siniestro ambiente se comienza a percibir en el lugar, vamos a ver lo que sucedió. Y por ahí viene la mujer más hermosa de todo este planeta, enojada y enojada. Algo se corrió detrás de ti. Devuélvete para atrás a ver qué es lo que fue. Yo te sigo. Por aquí, por aquí, por aquí se movió algo. Por aquí, por este árbol. Mueve las ramas. No hay nada, no. Por aquí se movió, pero. Ven, vamos a buscarlo más acá. Por aquí. Enojada y enojada. Nuestro seguidor Suya Álvarez del Estado de México nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en el velorio de una persona que fue asesinada por un ajuste de cuentas, cuando le toman una foto al féretro, algo sumamente aterrador sale detrás de él. Vamos a verlo. No hay nada, no hay nada. Nuestro seguidor Eko nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hace muchos años fueron a celebrar un cumpleaños a una provincia, así que rentaron una casa. Cuando tomaron una foto familiar, en ella aparece una aterradora niña fantasma que es simplemente impresionante. Este es el documento. No hay nada, no hay nada. Nuestra seguidora Alana Rocio nos envía el siguiente video, nos comenta que a la medianoche en su casa comenzaron a pasar cosas escalofriantes, así que decidió comenzar a grabarlas, fue tal el miedo que sintió que nos comenta si tuvo que salir de ese lugar para esperar a su esposo, vamos a ver lo que registro. Ayúdeme. 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 Hola, verga. ¿Quién es? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Suegra? La perga me va a cargar La perga ¿Quién ando hoy? Padre no es que estás en el cielo Padre no es que estás en el cielo ¡Usted me dejaste a tu nombre! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima